...publicando en Facebook, esto está en sintonía paralela con Facebook, para aquellas personas también. Vamos a estar allí en una duración de 30 minutos después de finalizar la conferencia y también para todas las personas que estén interesadas. Las preguntas de chat al final de la conferencia, vamos a dar un espacio para resolver cualquier inquietud que tengamos. Vamos a estar acompañando también en una voz en off con María Paulina. Y finalmente, los contactos de los coordinadores, los estamos agregando a cada uno de ellos, a la especialización, a la maestría en gestión energética industrial, que es María Elena Moncada, y a Jean-Felipe Martínez, coordinador de la especialización. Así que a todos bienvenidos, espero que disfruten de este espacio, que podamos estar durante un rato con ustedes. ¿Quién es Alfredo Tres Palacios Carrasquilla? Es consultor y formador en Energía y Finanzas y Riesgos, ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Finanzas de la Universidad de Afid, estudiante actual de doctorado en Economía de la Universidad de Salamanca, España. Es un investigador adjunto a la empresa de economía sistémica EXIM y docente del Instituto Tecnológico Metropolitano del ITM. Asimismo, ha sido profesor de la Universidad Nacional de Colombia de Afid, la Universidad EIA y la Universidad del Norte. Es investigador asociado, clasificación y conciencias. Ha dirigido más de 50 trabajos a nivel de posgrados. Así que me presento, disculpen que no me ha presentado al principio, mi nombre es Diego Fernando Hernández, jefe del Departamento de Posgrados. Cualquier cosa, tenemos la oficina virtual a través de nuestro WhatsApp 306-5148-82 o a nuestro correo posgrados arroba itm.edo.co. Está disponible estos medios de contacto para cualquier información que usted requiera. Espero que disfruten a ustedes y ya le damos la bienvenida entonces al profesor Alfredo Tres Palacios. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos los asistentes. ¿Cómo están? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Y usted cómo ha estado, Alfredo? Muy bien, Diego. Por aquí, sacando lo bueno de lo malo en estos días de pandemia. No, así es. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Y eso hoy tenemos invitados especiales. Hoy queremos que la gente conozca la gestión energética industrial. ¿De qué se trata este cuento? Así que queda con ustedes, Alfredo Tres Palacios. Alfredo, muchas gracias a usted también por acompañarnos. Y pues desde nuestra casa, quédate en casa en este estricto de conferencias con posgrados. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, queda con ustedes. Recuerden apagar cámaras y apagar micrófonos. Me desconecto. Yo voy a romper. Voy a, no romper del todo, pero sí, digamos, me voy a arriesgar a un posible regaño futuro de resquebrajar el protocolo. Todavía somos poquitos. Digamos que nos podemos contar con los dedos de la mano de dos personas. Gracias. Si alguno en los próximos minutos, antes de que coloque la presentación de PowerPoint, quiere hacer alguna pregunta o quisiera hacer alguna intervención, totalmente bienvenida. La única regla es que es con cámara. Y así no me siento, no me siento yo como el único que está siendo expuesto a través de las redes sociales y a través de todo, no sé, Facebook Live o luego quién sabe quiénes rescatarán este material para disfrutar en una velada de cuarentena o poscuarentena. La gestión energética industrial suena, suena, suena un nombre bastante, bastante rimbombante, o sea, y bastante importante. Y no solo la gestión energética industrial es rimbombante e importante, sino que también suena. No es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil, creo yo, darle una definición única a esta temática y por eso tal vez es que nos atrevimos a ponerle este nombre a la conferencia, porque si algo no es tan fácil de definir, pues finalmente lo que diga el expositor no pone en riesgo su conocimiento o no va a decir que, o no nos arriesga a decir que no sabe. Es juntar electrones con plata. Es juntar potencia y corriente con entalpía y con plata. Es juntar una tobera con un cheque. Es juntar la necesidad de tener ingresos con la necesidad de reducir costos. La gestión energética industrial es alegrarle, es facilitarle, es mejorarle la vida a las personas y a las empresas. Y con esto creo que estoy yendo bastante profundo, pero es la manera como nosotros desde el equipo de posgrados en el Instituto Tecnológico Metropolitano vemos la maestría y la especialización que se ha abierto para todos los que participan de ella. Cuando Edison inventó la bombilla o después de todos sus ensayos le apareció una bombilla, todos estuvimos contentos, pues en esa época, los que estuvieron en esa época y ahora los que comemos gracias a su invento, de que efectivamente se hiciera la luz. Ahora, el Génesis también lo dijo por allá hace mucho tiempo y tal vez fue una de las primeras actividades que le entregamos a Dios, haber creado la luz. Y es que la luz precisamente es permitirnos ver. La luz es permitirnos conocer. La luz es la posibilidad de poder mirar lo que nunca veíamos. La luz es la luz. La luz es la posibilidad de que el mundo funcione 24 horas. La luz es la posibilidad de develar lo que está escondido. Y esto hacemos en ingeniería eléctrica y esto hacemos en ingeniería mecánica y esto hacemos en ingeniería química y esto hacemos en ingeniería financiera. Y es articular todo lo necesario para poder ver más, para poder encontrar más, para poder, para poder darnos cuenta de todo lo que está escondido. Edison crea la bombilla y todos quedamos con la posibilidad de poder ver, con la posibilidad de poder ver. Pasan los años y como la charla de hoy apenas es de media hora, pues pasan los años, estamos en nuestros días actuales y nos damos cuenta que la bombilla de Edison puede que fuera buena en su momento, pero hoy no es suficientemente buena. Desde hace ya unos años, nuestros hogares utilizan otro tipo de lámparas que ni siquiera Edison se había podido imaginar. Utilizamos otro tipo de dispositivos, las fabricamos de manera diferente. Seguimos haciendo lo mismo, seguimos viendo en la noche, seguimos creando procesos, seguimos disfrutando, no sé, de una cena romántica a la luz de estas bombillas, pero ya son bombillas de otro tipo. Y esas bombillas de otro tipo se han creado de tal manera que nos generen una nueva satisfacción. Como ya nos parecía obvio poder ver en la noche, ya lo que queríamos era ver en la noche de forma más económica. Esos son los bombillos, los famosos bombillos ahorradores. ¿Qué hacen? Prácticamente lo mismo, pero con menos requerimientos de energía. Es decir, hacen lo mismo, pero con menos costos. Es decir, hacen lo mismo, pero sin necesitar extraer tantos recursos naturales desde el planeta Tierra. Poder producir electricidad, poder tener energía es precisamente hacer cambios en los recursos naturales. Es tomar el carbón, o es tomar el movimiento del viento, o es tomar la radiación solar, o es tomar el gas natural, o es poder tomar el petróleo, o es poder tomar las basuras. Y en un proceso de transformación, llevarlo a la producción de energía, ese proceso de transformación para llevar a la producción de energía es lo que nosotros llamamos como la creación o la transformación energética, o la generación de energía eléctrica. Todo eso para que luego la llevemos por cables que están tendidos por todas las tierras de los países que llamamos industrializados. Y llevarlo a luego poderlo transformar en otra forma de trabajo. Es decir, nosotros cogemos los recursos naturales, esos recursos naturales los transformamos, los montamos en unos tendidos eléctricos, esos tendidos eléctricos distribuyen todo ese trabajo en forma de electrones en movimiento por todos, por cientos y miles de kilómetros por todo el territorio, y luego llegan al final para poderse transformar. Entonces, poder tener una luz en nuestras casas, no es solo tener un bombillo que nos permite ver todo lo que existe, cambiar ese bombillo no solo implica modificar ese bombillo en particular, sino también redefinir la manera como todos consumimos electricidad. Cada vez que encendemos un bombillo, cada vez que encendemos un bombillo, cada vez que prendemos un motor, cada vez que le damos clic a una caldera, lo que estamos haciendo es consumirnos el planeta poco a poco. Entonces, la gestión energética industrial no solo se nos va a preguntarnos cómo utilizar la química, cómo utilizar la física, cómo utilizar la energía eléctrica, cómo utilizar la energía mecánica y cómo utilizar el dinero para poder hacer nuestros procesos, sino también cómo utilizar el dinero para poder hacer nuestros procesos, sino también cómo, mientras hacemos esos procesos, estamos o perjudicando o favoreciendo el planeta Tierra. Antes de arrancar con las diapositivas, quería dar como este mensaje en el que la gestión energética es la manera como nosotros definimos cuánto gastar de lo que hay en el planeta Tierra, cómo utilizar los privilegios que tenemos por vivir dentro de este planeta, cómo hacerlo de manera económica, cómo hacerlo de manera costosa, cómo hacerlo de manera eficiente, cómo hacerlo de manera ineficiente, cómo en el camino lograr ganar rendimientos financieros y cómo en el camino poder lograr la sostenibilidad de todos los que habitamos en estas tierras. Y con estas tierras me refiero a la ciudad, me refiero al país, me refiero a la región y me refiero no solo a hoy 2020, época de pandemia para que queden los registros, sino en 2021 o el año 2300 o el año 2300 o el año 2400. De la manera como nosotros hoy decidamos utilizar los recursos energéticos para el futuro, es también la manera como vamos a definir cuándo va a ser la nueva pandemia. Tal vez no por culpa de una enfermedad, sino tal vez por culpa de un calentamiento climático. Tal vez el hecho de que hoy estemos descansando o dejando reposar o dejando respirar esta tierra sobre la que estamos no significa que no vengamos atropellándola demasiado. Si por alguna razón dejamos que el planeta tierra crezca un 2% más de temperatura, no solo estamos exponiendo en riesgo las vidas de las generaciones futuras, no solo estamos exponiendo la vida de los próximos animales o los animales que hay sobre el planeta, sino que también estamos exponiéndonos a riesgos muy grandes. Vamos a acelerar la forma como ocurren tsunamis, vamos a acelerar la forma como ocurren tornados, posiblemente estaremos afectando la frecuencia de lluvias que ya la hemos afectado, pero la podemos afectar más, podemos generar épocas de lluvias más intensas, somos, seremos, seremos, seremos las víctimas de todo lo que decíamos hoy. ¿Y por qué hablo de esto? Pues porque la manera como consumimos energía eléctrica es uno de los mayores creadores de cambio climático a nivel mundial. La matriz energética, la manera como transformamos la energía, si utilizamos carbón, si utilizamos diésel, si utilizamos o si utilizamos energía solar o si utilizamos energía eólica, define y redefine la manera como nosotros vamos a afectar el planeta tierra. A esto sumémosle un poquitico más. No solo los que están tomando la decisión de qué sistemas instalar, sino también los que están tomando la decisión de qué, de cuánto consumir. Supongamos una industria A, que esa industria A genera 100 empleos y genera muchos rendimientos para sus empleados y que además genera muchos beneficios para sus administradores, esa empresa A, en la medida que decida consumir más energía de forma más ineficiente, puede que genere réditos financieros, pero no va a permitirnos respirar. Ahora bien, estoy hablando de efectivamente, como inicié, la gestión energética de un lado es toda la ingeniería o muchas ramas de la ingeniería al servicio de cómo utilizar y de qué manera transformar la energía. La gestión energética también tiene que ver con las finanzas. Es decir, hay que pagar, hay que lograr rendimientos financieros, hay que pagarle a los trabajadores que queremos estar en este cuento, hay que darle rendimiento a los directivos, hay que buscar, hay que buscar la manera de que todo salga más económico y de otro lado, también depende de la sostenibilidad. Nosotros somos responsables de la forma como vamos a afectarnos a nosotros mismos, a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos, en la manera como consumimos los recursos. Y este cuento ambientalista ya dejó de ser un cuento ambientalista, ya es un cuento de realidad total, es decir, ya sí nos afecta, ya sí interviene en lo que estamos haciendo y pasó de ser un cuento a ser una realidad en la que cada vez somos más responsables. Voy a compartirles por acá. Si hay algo, si hay algo chévere o si hay algo que nos devuelva hacia nuestros principios como seres humanos es el fuego. El fuego, podríamos decir, que es la primera manifestación o la primera manera en la que el ser humano define cómo utilizar la energía. La energía también nos permite disfrutar de la música, disfrutar de los sonidos, transformar el movimiento de electrones, no solo a poder visualizar como lo ha sido, a poder ver como el invento de Edison en la bombilla, sino también a que nuestra voz escuche a muchísimos metros nunca antes pensados. La energía también nos sirve para pedir ayuda. La energía en sus procesos de transformación logra que podamos hoy hacer lo que nunca se nos había ocurrido o lo que hace unos cientos de años no nos hubiéramos imaginado. Tengo aquí unas proyecciones de la Agencia Internacional de Energía. Ella nos dice que nosotros ahora estamos consumiendo alrededor de 20.000 teravatios hora de energía anual y posiblemente para el año 2040 estaremos hablando ya de 40.000 teravatios de consumo de energía. Para el año 2017 estábamos en 26.000 teravatios hora y es importante ver cómo estamos distribuidos. 25% de ellas en energías renovables, 38% de esta energía a carbón y 23% de esta energía la tenemos a gas natural. Esta generación de carbón y de gas natural que es más del 50%, todas se cumplen al calentamiento global. Pero, ¿cómo vamos a pasar desde el 2017? ¿Cómo vamos a pasar de 25.570 teravatios hora a 40.000 teravatios hora? ¿Quiere decir que eso todavía no se ha construido? Pues muy bien, para poder lograr eso vamos a necesitar crecer a un 60% el parque energético a nivel mundial. ¿Eso qué implica? Eso implica un crecimiento anual del 3%. Y alrededor de esa situación, que vuelvo a repetir, para poder irnos de los 25.000, 26.000 teravatios hora de consumo actual y poder llegar a 40.000 teravatios hora de consumo, eso nos implica un crecimiento en las fuentes de generación o del uso de energía del orden de... Algo que pena te interrumpo. Dale. Se está viendo solo la primera diapositiva del título. ¿Y ahí? Sí. ¿Ahí se ve la otra? Sí, gracias. Ah, se perdieron un montón de diapositivas bonitas. Vean todo lo que había hecho. Listo, vamos a empezar a repetir. ¿Qué horas son? Y les dejo la última, la de Batman. La de Batman porque la energía... Gracias, Paulina. Porque la energía nos permite pedir ayuda. Listo. Y tal vez ahí... Ese pedir ayuda es que eso es pedir ayuda a todos los sistemas de telecomunicaciones que hoy están soportados en energía eléctrica. No existe, al menos por ahora, un sustituto que nos permita lograr en telecomunicaciones lo que la energía eléctrica nos está permitiendo. Y bueno, gracias, María Paulina. Este es el cambio que necesitamos lograr de 2017. De 2017, y lo bueno es no estar en modo de presentación es que puedo jugar con este circulito. En 2017 estamos consumiendo, o estábamos consumiendo para ese momento, del orden de 26.000 teravatios hora, a hoy, o a 2.040 más bien, tendremos que pasar a este punto en donde vamos a consumir cerca de 40.000 teravatios hora. ¿Eso qué implica? Eso implica un crecimiento del más del 60% en 20 años. Palabras más, palabras menos. Un crecimiento del 3% anual. Ahora, ese crecimiento del 3% anual, ¿a qué nos va a llevar? Puedo eliminar este círculo que ya no lo necesito. Cada año, el mundo va a necesitar invertir 3 millones de millones de dólares por año. 3 millones de millones de dólares por año. En todo el tiempo, estamos hablando entonces de cerca de 6 millones de millones de inversión. 6 millones de millones de dólares en inversión. Eso quiere decir que vamos a tener que, y que si eso se da, para que eso sea rentable, vamos a estar hablando de 500.000 millones de dólares en rendimientos financieros. De esos 489.000 millones de dólares en rendimientos financieros, solo por componente de ingeniería, se va a necesitar pagar cerca de 183.000 millones de dólares. ¿Qué es estudiar este cuento? Estudiar este cuento es entrar en una élite que necesita la humanidad para poder seguir cumpliendo con todos sus objetivos y sobre la que adicionalmente se van a destinar muchos capitales, no solo en Colombia, no solo en Medellín, no solo en Latinoamérica, sino alrededor del mundo. Esto sin considerar los posibles efectos que se den por la sustitución del petróleo. Si efectivamente, luego de reflexionar en pandemia, que estamos destruyendo más el planeta, pues pasemos recursos que hoy se están dedicando a la extracción petrolera y los llevemos al uso de energías. En Latinoamérica y en el Caribe, de acuerdo con el Water Energy Council, hay unas preocupaciones que tenemos sobre los sistemas de energía. Lo más importante son, y aquí los puedo ir señalando, lo más importante son el precio de los commodities, quiere decir que los precios están muy altos y sobre ellos se está generando un impacto alto, o más bien, les voy a decir como leemos esta gráfica. Sobre el eje Y tenemos la incertidumbre, sobre el eje X tenemos el impacto. Los precios de los commodities, la corrupción, el crecimiento económico, el precio de la energía eléctrica y las políticas de Estados Unidos se identifican como los elementos que tienen mayor impacto y mayor incertidumbre. ¿Qué pasa cuando los gobiernos o cuando los administradores se dan cuenta que la corrupción, los precios de los commodities, los precios de energía eléctrica, el crecimiento económico y las políticas de Estados Unidos tienen mucho impacto y mucha incertidumbre? Pues lo que inmediatamente pasa es que los tomadores de decisiones se van a esos tópicos a corregirlos. ¿Por qué estudiar este cuento? Este cuento vale la pena estudiarlo porque es un problema latinoamericano, porque efectivamente el crecimiento económico, el precio de los commodities y los precios de la energía eléctrica son un riesgo o son un punto de preocupación de todos los administradores. Estudiar este cuento es acompañar a los tomadores de decisiones a lograr mejores objetivos para todos los que habitamos esta región. Colombia no es distinto. En Colombia nuestros administradores están preocupados por eventos climáticos con mucho riesgo, esto va directamente a los temas energéticos. Están preocupados por la corrupción, están preocupados por los precios de los commodities, eso también por dentro tiene componente energética. Están preocupados por los precios de la energía eléctrica, eso por dentro obviamente tiene contenido energético. Hacia adelante, el panorama sobre la gestión energética del país es muy buena para algunos y tal vez no buena para otros. El hecho es que este idilio de amor que lleva más de 20 años en el nuevo esquema de compra y venta de energía o con el mercado energético colombiano es una historia de amor que si bien ha traído muy buenos frutos, puede que hacia adelante no sea tan chévere. Y es lo siguiente. Lo voy a dejar aquí en la historia de amor porque igual la historia de amor no ha terminado, la historia de amor sigue. Nosotros en Colombia nos podemos dar el lujo de decir que tenemos un sistema completamente confiable. Llevamos muchos años sin un racionamiento en periodo de niño, hemos tenido épocas difíciles, pero aún así hemos salido adelante y los recursos de generación han estado dispuestos siempre para generar energía eléctrica. Ahora, esta historia de amor, ¿dónde se quiebra? Me voy a parar un segundo. Igual en esta época de pandemia uno no tiene mucho tiempo para hablar con muchas personas, entonces son estos raticos los que hay que aprovecharlos para contar esas historias comunes. Y es que supe la historia de unos amigos que debido a estos días de confinamiento terminaron su relación, él dijo, es que tú eres 99% perfecta, pero no soporto el 1% de imperfección. Tal vez el mercado eléctrico ha logrado un 99% de perfección para los usuarios. Los servicios son buenos, no en todas las partes del país, pero en muchas partes son buenos. Hay garantías, hay unas reglas claramente establecidas, no hay racionamientos muy fuertes, pero aún así el precio es muy alto. El precio es muy alto. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que cuando estudiamos gestión energética somos capaces de entender por qué ese precio es muy alto. E incluso en algunas reuniones familiares somos capaces de justificar el por qué sí debe ser alto. Y en otras reuniones también somos capaces de entender cuáles son los puntos que el Estado colombiano debería estar verificando para poderlos reducir y poder generar que esta historia de amor sea una historia de amor del 100% y no una historia de amor del 99%. Todos estos son los componentes de la tarifa de energía eléctrica en Colombia. Va de izquierda a derecha, generación, comercialización, transmisión, restricciones, distribución y pérdidas. Me voy a quedar primero en la parte de generación. En la parte de generación, la generación de energía eléctrica en Colombia es primordialmente hidráulica y, como en esta época, a veces se genera con plantas térmicas de precio caro. Toda esta ecuación se las puse para hacer énfasis solo en la G. Solo en la G. Quiere decir que lo que nos cobran en las casas o en las industrias es G más C más T más R más D, PR. Todo con alguna metodología de cálculo, pero esa es la tarifa completa. En la siguiente diapositiva solo voy a hablar de la G y del futuro. Cuando hablo de la G y del futuro, tengo que decirles que si bien de 2016 a 2017 la G subió, de 2018 a 2019 la G subió, nuestras estimaciones nos dan que a 2020 también va a seguir subiendo, que a 2021 va a seguir subiendo y que las cifras que están allá en pesos constantes nos dan una relativa tranquilidad de estabilidad, pero si por alguna razón ocurren escenarios altos, se van a presentar precios un poco más costosos. Ojo con la frase que les pongo a la derecha. Esta es la gráfica de precios que un consultor puede llevar a la empresa de ustedes, pero a esa gráfica de precios le falta llevarlo a pesos corrientes. Esa cifra está en precios constantes, es decir, sin considerar la inflación. Una vez estas cifras se corrijan con la inflación, nos podemos dar cuenta que lo que pasó de 2017 a 2018, que la energía subió de 2018 a 2019, que subió de 2019 a 2020, que está subiendo. De 20 a 21 también va a subir, de 21 a 22 también va a subir, de 23 a 24 también va a subir, de 24 a 25 también va a subir. Y eso es muy bueno para los que venden energía, eso es muy bueno para los que vamos a vender eficiencia energética, eso es muy bueno para los que necesitamos hacer gestión energética, pero muy malo para las empresas y puede llevar a un desastre a nuestro aparato productivo si cada vez la energía eléctrica es más costosa. En todos estos escenarios, no solo entonces estamos hablando de un aumento de precios sostenido en el tiempo, sino que adicionalmente pues nos está entrando nueva tecnología. Y es que antes, que es el gráfico que está sobre la izquierda, donde dice Power Generation arriba y abajo industrial, antes la energía eléctrica era muy sencillo, se producía en una planta de generación, se transmitía por una línea y le llegaba al hogar, al comercial o al industrial. La tecnología hoy nos va a llevar hacia el lado de la derecha, es decir, al lado de la derecha donde vamos a tener sistemas fotovoltaicos en las casas, sistemas fotovoltaicos en las industrias, sistemas de aerogeneración en los carros, o de pronto en algunos buses, o sistemas fotovoltaicos de pronto en algunos buses, o plantas a carbón lejanas, o plantas a gas natural dentro de las empresas, o carros eléctricos que se cargan en una casa y se descargan en otra. Es decir, yo voy, o supongamos que en el trabajo me dejaran cargar el carro eléctrico, voy, cargo el carro eléctrico en el trabajo, y luego voy a mi casa y conecto mi casa al carro eléctrico. Entonces los carros se podrían volver fuentes de energía para las casas. Esto es una revolución. Esto es tan caótico que todavía no hemos logrado definir cómo se va a hacer. En un futuro creemos que las personas van a poder comprar energía desde sus celulares. Es más, creemos que las personas le van a poder vender energía a sus vecinos desde los celulares. Es más, alguien desde Medellín le podría vender energía, pues hablemos de una ciudad que esté de moda. Alguien desde Medellín le podría vender energía a alguien que esté ubicado en Wuhan, en China. Pero todavía no sabemos eso cómo va a ser. Como todavía no sabemos eso cómo va a ser, a lo que estamos viviendo hoy lo llamamos transición energética. ¿Qué es la transición energética? Transición energética es ni lo de antes ni lo de después. Es el intermedio entre ambas. Y aquí hay que hacer un reconocimiento grande al gobierno nacional. Ellos han hecho todo lo posible por darnos pistas de hacia dónde va el sistema energético. Y han realizado acciones para convivir en esta transición energética y para que Colombia sea pionero en el manejo de la transición energética. La transición energética es fascinante. Tiene muchísimas aristas. Todas ellas las van a estar estudiando en los cursos de especialización y de maestría. Ahora bien, mientras nos definen cuáles van a ser las estrategias, todavía no está muy claro qué van a ser los industriales. Los industriales entonces están en un panorama donde la energía cada vez es más costosa. Los retos para comercialización dentro del país y fuera del país cada vez son más elevados. Fuera de eso, les cae hoy la pandemia que no solo está poniendo en riesgo la salud de los empleados, sino también poniendo en riesgo la estabilidad financiera de las compañías. Y yo todavía no veo ninguna herramienta que el sector eléctrico o que el propio gobierno nacional esté haciendo para alegrarle o mejorarle la vida a los industriales. Y por eso me atrevo a decir que son los industriales los que van a tener que solucionar sus problemas de aumento de costos, o de adquisición de tecnología o de sistemas poco eficientes a través de sus propias soluciones. ¿Y qué van a tener que hacer? Pues lo que van a tener que hacer es juntar cuatro cosas. Van a tener que juntar el mercado eléctrico, van a tener que juntar la nueva tecnología, van a tener que juntar los modelos de negocio. Mercado eléctrico, nuevas tecnologías y modelos de negocio. Ahora, ¿cómo van a juntar eso? La única manera es con las habilidades de gestores energéticos. Gestores energéticos que no son necesariamente o necesariamente un ingeniero mecánico, no son necesariamente o solamente un ingeniero electricista, no son un ingeniero, no es solamente el jefe de mantenimiento, no es solamente el equipo de contabilidad, no es solamente el financiero con sus proyecciones, son todos. Son todos. ¿Qué tiene que hacer la gestión energética? La gestión energética, digámoslo así, va a ser supremamente fácil. Solo se van a tener que preocupar por cantidades de energía consumidas y por el precio que se esté pagando por esas cantidades de energía consumidas. Sobre las cantidades de energía, los gestores energéticos tienen que tratar de cada vez se consuma mucho más o más bien, que se produzca mucho más dentro de la empresa, pero consumiendo menos energía eléctrica. Y sobre el precio solo hay una receta, que sea lo más bajo posible. Entonces, sobre las cantidades, que cada vez se produzca más, con menos requerimiento energético y que sea a menor precio. Para esas dos cosas, esas dos cosas que vamos a estar haciendo, tienen que estar enfocadas en lograr la operación continua del proceso productivo y mejorar indicadores financieros. Para eso, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues para eso vamos a tener que dimensionar los sistemas, monitorear los sistemas, mejorar los mantenimientos, mejorar la eficiencia y mantener la mejora continua dentro de los procesos. Ya fuera de eso, nos vamos a tener que estar actualizando constantemente sobre las nuevas tecnologías, los nuevos modelos de negocio, las condiciones del mercado eléctrico, otra vez vuelvo y lo digo, todas son nuestras habilidades. ¿Qué herramientas tenemos? Modelos de negocio y mecanismos de financiación. ¿De dónde vamos a sacar las plata para poder mejorar la eficiencia energética de una empresa? Eso lo vamos a tener que contestar a través de este cuestionario. ¿Cómo vamos a crear nuevas startups que le apuesten al crecimiento del precio de la energía eléctrica? En otras palabras, ¿cómo nosotros vamos a aprovechar este boom de precios o este boom de tecnología o este boom de transición? Queremos mostrar nuestra propia empresa, queremos crear, queremos ser parte de esta transición, lo que antes era el auge de desarrollo de software, ¿cómo lo vamos a hacer para que también sea el auge energético y que adicionalmente nosotros o ustedes o cada uno pueda tener un proyecto de vida alrededor de una empresa? Gracias a la gestión energética en Medellín se han creado muchas empresas, muchas empresas de gestión energética. Una de ellas arrancaron dos muchachos y digo muchachos pues porque tenían la edad mía y cuando arrancaron, o sea que todavía la tienen, pero arrancaron hace un tiempo y muchacho es todo el que tenga la edad de uno o sea menor. Y al pasar los años, yo diría que luego de cinco años ya han logrado ser fondeados por una de las empresas más grandes de Colombia. Les ha entrado más de 10, 20 mil millones de pesos en patrimonio fondeados por una empresa porque tuvieron una muy buena idea en un momento muy oportuno y juntaron sus habilidades para lograrlo. Entonces la gestión energética es para nosotros, para los hogares, para las industrias con las que trabajamos, para hacer consultoría, pero también para montar empresas que a nosotros mismos nos den proyecto de vida. ¿Qué necesitamos para poder lograr toda esa gestión energética? Pues saber de mercado de energía, sabernos convertir en proveedores ESCOs, lograr montar sistemas de autogeneración, conocer sistemas de inteligencia artificial, saber hablar de medición inteligente, conocer nuevas tecnologías, ser capaces de administrar sistemas térmicos, ser capaces de administrar sistemas eléctricos, ser capaces de aprovechamiento de residuos, ser capaces de aprovechamiento de residuos, ser capaces de hablar de energías renovables, ser capaces de identificar cuáles son las propiedades de materiales que estamos necesitando para poder lograr todos nuestros objetivos. Y aquí pues no me queda más que decirles que este es el cuento, el cuento es hacerlo, es vivirlo, es estudiar la maestría en gestión energética o estudiar la especialización en gestión de sistemas energéticos industriales, donde va a ser nuestros gustos, nuestra aptitud y nuestra actitud la que nos defina hacia cuál de ellas nos queremos destacar. Si queremos entrar en las profundidades del porqué, si queremos mantenernos en el ritmo del hacer, si queremos escribir, si queremos ayudarle a otros a solucionar problemas, si queremos nosotros mismos ser solucionadores de nuestros problemas o de los retos que estamos enfrentando. Esto no es un tema solo para Medellín, no es un tema solo para Colombia. La gestión energética durante los próximos 20 años va a ser esencial para todos los países de Latinoamérica. No descartemos que en unos años Venezuela tenga que ser reconstruido y en esa reconstrucción de Venezuela, Colombia sea uno de los actores más importantes para restablecer todo su sistema e incluso de petróleo. No siendo más, les agradezco a todos, pues les agradezco a todos aguantarme este rato de conversación hasta esta última diapositiva. Si tienen preguntas, con el mayor de los gustos podemos dialogar un ratito. Diego, dime que no me quedé solo. Todavía me escuchas. Aquí estamos, aquí estamos. Gracias, Alfredo. Gracias por tu presentación, gracias por tu tiempo, por esta valiosa información que para quienes están interesados en este cuento nos pueda esclarecer y dar más lucecitas en qué es lo que vamos a hacer en la especialización y en la maestría en el ITM con personas que tienen conocimiento y ganas de compartir lo que saben y de seguir aprendiendo como tú. Gracias. Yo creo que Clara iba, no sé si levantó la mano, si abrió el micrófono y tenía alguna pregunta. Adelante, Clara. No, apenas me estaba conectando. Ah, ok. No importa. Igual el webinar queda grabado y se los vamos a compartir también al correo electrónico. En el chat están los contactos de las personas encargadas, de los docentes enlace, tanto de la especialización como de la maestría. Y si tienen alguna inquietud, también del jefe de posgrados, Diego Hernández. Entonces, listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia? Le tocó a Diego. Diego está, creo que en este momento, en otra reunión. Se nos fue Diego para otra reunión. Sí, sí, sí. Bueno. Lina Gutiérrez, aprovechemos que Lina vino. Aprovechemos que Lina vino y debe estar haciéndome cara de no te quiero, Alfredo. Lina, ¿cómo estás? Lina, ahí se presenta. Listo, la voy a apuntar. Bueno, Paulín, yo creo que... Jonathan pregunta, Jonathan Díaz hace una pregunta. ¿Cómo visualiza... Hola, ¿viste en el chat? No, no lo estaba viendo. Listo, te escucho. ¿Cómo visualiza la recuperación de calor en el sector energético? Lo veo con la opción de crear empresas solo para poder recuperar el dinero de todo el calor que se está perdiendo. Hay muchos proyectos de recuperación de calor, esos proyectos de recuperación de calor, muchos de ellos están faceando por la estructuración financiera. Lina dijo que todo bien, ¿no? Lina, pregunte. Tiene que conversarme. Hay forma, Jonathan, de lograr sistemas de cogeneración que permitan la recuperación de ese calor, volverlo a energía eléctrica y entregarlo al sistema, o incluso, ¿por qué no?, dependiendo del proceso, poderlo exportar a la red. ¿Dónde a veces fallan estos proyectos? Estos proyectos nos están fallando a veces en que no somos capaces de venderle el modelo de negocio a los industriales, es decir, no somos capaces de explicarles por completo qué es lo que ocurre, porque lo vemos mucho desde el punto de vista técnico. Y cuando presentamos los proyectos nos queda faltando el análisis de valor agregado que se hace sobre los clientes. En otras palabras, nos queda faltando la modelación financiera con la que el equipo de tomador de decisiones de cada gerencia hace sus recomendaciones para la toma de decisión. Es un producto por explorar, muy chévere, y ojalá se empezaran a crear, creo que se podrían empezar a crear empresas en la región que pudieran, que pudieran, que pudieran hacer montaje de estos sistemas y dedicarse directamente a eso. Hay otra pregunta, ¿ha escuchado sobre sistemas de refrigeración free cooling y cómo buscar financiación para su implementación? Bien, financiación, hay líneas verdes, hay líneas verdes de crédito, hay líneas verdes de crédito y no descartar el montaje de fondos de inversión para eso. Ahora en Medellín conozco de varias bancas de inversión que han estado interesadas en fondear empresas que tengan soluciones en temas energéticos. Bienvenido a la maestría y a la especialización. Lina pregunta, ¿se podrá grantar la maestría e implementar lo aprendido en una empresa o empresas? Creo que serviría mucho. Lina, sí, la respuesta es sí. Finalmente la maestría tiene su trabajo de grado y el ITM también ha estado muy fortalecido. En el trabajo con industria sería supremamente fantástico que los estudiantes se animaran a lograrlo. Lo chévere de la maestría es que vos tenés flexibilidad de poder presentar un trabajo de grado que te llame mucho la atención, siempre que tenga un buen nivel que en este caso la mayoría lo van a tener por lo novedoso y por lo relevante de la situación actual energética. Si es un proyecto de investigación o si lo quieren desarrollar directamente con una empresa se podría hacer y hay unos en los que se han presentado resultados muy interesantes que han servido obviamente para que el estudiante logre su proyecto, para que se haga alguna publicación en medios científicos y además para que empresas ahorren cientos o miles de millones de pesos. No hay más preguntas en el chat. Listo. Muy bien, entonces, Paulina, nos despedimos. Qué pena. Por aquí, Violeta, acabo de escribir algo. ¿Conoces empresas en el momento que estén buscando este tipo de soluciones? ¿En contraste cuál sería el mercado para ofertar? Sí. Sí, todos los jefes de mantenimiento de las empresas están siempre buscando continuamente cómo hacer reducción de sus costos. Ya se dieron cuenta que lo están necesitando, ya están buscando alternativas, el mercado, no hay tanta oferta de soluciones de este estilo. Por ejemplo, es un campo abierto y por ahora puede ser de no mucha competencia siempre que se mantenga calidad en las personas que desarrollemos esto. Recuerden que más que un servicio, que vamos a estar brindando un servicio, o que ustedes van a estar brindando un servicio, lo que se va a desarrollar es una manera de pensar distinto, de pensar distinto el consumo de energía. Porque ahora incluso, considerando varias aristas, el no consumo de energía es rentable. Y desde ahí es que hay que empezar a abordar estas problemáticas. Gracias. Don Felipe, sí se va a enviar la charla, cuando sí se va a enviar la charla y va a estar disponible. Enseguida Paulina nos dice en dónde. Sí, la vamos a estar enviando por todos los correos electrónicos que ustedes nos compartieron para recibir mayor información. Igual, si alguno de ustedes no está en nuestra base de datos, lo vamos a compartir también con el jefe del departamento de posgrados. Le pueden escribir al correo electrónico posgrados arroba itm.edu.co o a los coordinadores de la especialización y maestría, que como les mencioné en el chat, he dejado estos contactos. ¿Listo? Alfredo, muchísimas gracias nuevamente. Y gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado este ratico. Muchísimas gracias, hasta luego. Feliz tarde, chao. Hasta luego, que estén muy bien, chao. Gracias.